Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo Se desata la violencia Aquí en Chablecal nos encontramos en estos momentos donde los habitantes están lanzando piedras a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y es que se ha usado la fuerza pública precisamente para desalojar una familia aquí en esta comisaría La gente está muy molesta aseguran que es injusto este desalojo Ahí podemos ver a las personas cómo están de alguna forma protegiendo a la ciudadanía a esta familia que ha sido desalojada de su vivienda en una arteria precisamente ahí al fondo estamos viendo estamos viendo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública esta persona está lanzando algunas palabras a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están aquí en este desalojo que se está realizando en la comisaría de Chablecal una familia está la fuerza pública tuvieron que movilizar cerca de 100 elementos equipados con cascos y escudos además de ambulancias y cuerpos de bomberos debido a que la gente está bastante alterada por esta situación que se está presentando aquí en Chablecal cerca de la calle 21 con 20 aquí de esta comisaría aquí está parte de estos elementos de este cuerpo de seguridad que se encuentra resguardando esta arteria donde al interior de esta calle está esta vivienda de donde desalojaron una familia aquí en la comisaría de Chablecal la gente estaba muy molesta ahora los ánimos están un poco más tranquilos sin embargo están preparados estos granaderos para intervenir en cualquier momento y es que los ciudadanos tomaron piedras y palos para lanzarle precisamente a estos granaderos que se encontraban realizando el desalojo de una familia en una vivienda en esta calle 21 con 20 de Chablecal muchos ciudadanos están alrededor precisamente de esta arteria podemos observar prácticamente a estos granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública aquí están los ciudadanos podemos observar todos ellos sacaron a un señor por culpa de no tenían permiso de entrar en la calle destruyeron la casa de mi tío golpearon a su hijo y a su esposa de mi tía y ni siquiera le dieron ambulancia para que los juren y están muy estropeados ellos lo estropearon y no tenían derecho de entrar dentro de la casa para SN Policíaco Fátima Ramírez elementos de seguridad encontraron el cuerpo sin vida de una persona que habitaba en este predio ubicado en la calle 50 entre 61 y 63 esto en el centro de la ciudad aparentemente este era un predio que rentaba para dormir únicamente para pasar la noche y pues al parecer falleció mientras se bañaba según se informó la muerte se debió a cirrosis hepática para SN Policíaco Alejandro Gómez la ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Sips de Noticias el reporte policíaco prende tu televisor